Este sitio está empezando a gustarme. Y las personas. Empiezo a creer de todo corazón que es aquí donde debo estar. Así que, eso que hacéis, tus amigos y tú, por favor, hacedlo en otra parte. ¿Me amenazas? Estoy preparándote. Eso es un Timex. No. Estoy comprimiendo el nervio mediano en una escala de uno al diez. Esto es un tres. Si subo a cuatro, te cagarás encima y no quieres eso. Yo no quiero eso. Ellos no quieren eso. Dile a tus compadres que se larguen. ¡Me envía! ¡Me envía ahora!